Nos metemos en el volei con este informe sobre la liga provincial, el domingo pasado se jugó una nueva fecha la cual dejó confirmados algunos elencos en semifinales a falta de una jornada para la finalización de la etapa regular de esta fase local por ello este repaso de posiciones y diagrama de calendario para el cierre de este torneo de apertura Comenzamos con la rama femenina, en esta divisional los equipos se dividen en dos zonas, la A o de campeonato cuenta con 5 equipos, en ella a falta de una fecha los 3 elencos que tienen asegurado su participación en semifinales son Centro Deportivo Municipal A, Metalúrgico y Saurios el lugar restante será ocupado por Centro Deportivo Municipal B o Acción ambos tienen un punto de diferencia entre sí y la continuidad de uno u otro se dirimirá en la última jornada cuando estos elencos se enfrenten el próximo domingo también en el femenino está la zona B o de ascenso en ella hay 6 equipos, de los cuales 4 ya están clasificados a la fase de semifinales para disputar el único ascenso de esta categoría ellos son Esparta, Fusión, Parque y Malvinas Argentinas B estos dos últimos equipos en la próxima fecha definirán posiciones finales y se conocerán los cruces en semifinales por su parte en la rama masculina los 4 primeros son Acción, Universitario, Metalúrgico A y Grupo A no hay posibilidades de que alguno caiga pero lo que va a definir la última jornada en el Haspen será el orden y por ende los cruces para semifinales donde ambos finalistas clasificarán al cuadrangular provincial